Me acabo de cambiar para la mejor pistola, la Glove 19. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y hoy tengo, estoy privilegiado porque tengo a los hermanos de Zona de Aventura. Así que no olvides pasar por su canal, suscríbete al canal para que pueda ser elegido. Para una bolsa de supervivencia que van a estar rifando. Ahora cuando llegan los primeros mil suscriptores, e incluso van a estar seleccionando uno o dos para irse de cacerías con ellos. Y sobre eso les voy a hablar a continuación de los requisitos. Pero la premisa hoy es, el tema esencial, el tema hoy es que mi hermano carga la Glove 19X. Y yo cargo ahora ya, es definitivo, para conocimiento de todos ustedes. Aquí está, 19X. Ok, déjame mostrársela, déjame mostrársela que está descargada. Pero esta pistola, tú puedes llevar un proyectil en la recámara. Esto sí no se dispara solo. Y ustedes saben que hay una controversia bien grande ahora en los Estados Unidos. Que incluso hay muchos youtubers que están hablando de eso. Y gracias a ellos. Hay una demanda grandísima. Hay 20 gente demandando. Y gracias a estos youtubers, que incluso son colegas míos. Me han abierto los ojos de que ya no debo cargar más ninguna Zizawa y mucho menos una P320. Por eso estoy cargando la mejor pistola, la Glove. Y en este caso la 19 y él carga la 19X. Y ustedes dirán, bueno, zona de aventura son dos. Donde está el hermano Karel, ¿no? Karel lo tenemos apartado. Está apartado, honestamente. Y no lo queremos aquí. Por un problema de seguridad. Por un problema de seguridad. Sí, porque él... ¿Qué carga él? No, no, espérate. Vamos a ser claros. Si quieres venir aquí y unirte a la mesa... Tienes que sacarte la pistola. Trae tu pistola descargada. Sin el cargador y abierta para yo censurarme de que esté descargada. No sé, dispara solo. Mira, yo lo voy a hacer por ustedes. Pero la Zizawa no se dispara solo. Papá, bueno, está bien. Es un problema tuyo. Si quieres venir para acá... Ok, ok, ok. No, quédate ahí. No, no, no. Es que para acá no puedes venir. Quítale el cargador. Ay, Dios mío, santo. Saca la bala del directo. Quítale el cargador. Abre la pistola. No, no, no. Oigan. No, no, oigan nada. Abre la pistola. Ya está abierta. Ahora puedes venir. Ahora apunta para abajo. No me apuntas. No, no, no. Para el piso apunta. Ahí. Ok. Ponte aquí, ponte aquí. A lado tuyo, a lado tuyo. Señores, que eso no se dispara solo. Oye, suelta ahí. Que no se dispara. Suelta ahí. Ok. A chequearle. Está descargada y está abierta. Y se va a quedar abierta y sin bala. Tú puedes ponerle... Yo puedo, si quiero. Pongo. Y ponte en la cintura. Pero esto lo deja ahí. No, no, no. No toquen nada. Pero bien dice que se dispara solo, señor. Oye, que no. Llevo años cargando la Zizawa. Tengo tres Zizawa diferentes y nunca se me ha disparado. Se me han caído al piso y todo. Lo mismo pensaba yo. Incluso yo aquí hice video dándole con martillo. Y no se dispararon. Pero bueno, tal vez fueron las mías. No, no, no. Esto se dispara solo. Incluso. Esta la 18. Sin bala se dispara. No, no sé esa parte. Esta la 18. Pero se ha disparado con el seguro externo. No, no te crees. No te crees nada. Estos problemas tuyos. Yo en lo particular. Yo te voy a decir una cosa. Te den un gran aprecio. Son los hermanos de Zonas Aventura. No olvides pasar y suscribirte a su canal. Automáticamente él tiene que cambiarse para la Glove. Yo tengo Glove. No, no. Yo tengo una Glove. Pero me gusta más cargar la Zizawa. No, no. Me gusta más cargar la Zizawa. Yo tengo Glove. Tengo Beretta. Bueno, carga Beretta. Carga Glove. Carga Glove. Pero no traiga más esto. Pero no, aquí al canal es que es más. No, ni conmigo en el monte. Porque yo le tengo más fe a esta arma. Con esa arma yo tengo más fe. Me siento más seguro. Por años yo la cargué. Incluso a la una. Y miren lo que cargo ahora. A la una. A la una. Como siempre. Una Glove 19. Proyecto en la recámara. Y estoy confiado y seguro de que no voy a tener problemas. Y entonces una Zizawa ni a las dos, ni a las tres, ni a las cuatro. Ni a las cinco, ni a las seis, ni a ninguna hora. Yo, gracias a esos. No, de verdad. Los hay en inglés y los hay en español. Y en las noticias está saliendo a diario. Hay 20 oficiales que yo pensaba que era por negligencia. Que de un gatillo. No, 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 no. No entiendo por qué son oficiales. Y por qué son oficiales. Se disparan solas. Está demostrado. En el estuche se le han disparado. En el estuche, solas, sin apretar el gatillo. Se disparan solas. ¿Por qué se disparan solas sin apretar el gatillo? ¿Qué ha visto eso? Sí, hay 20 personas ya hoy en día. Oficiales de la policía. Buscando una demanda. No entiendo esa parte. Bueno, están buscando billetes de algo. Que se defiendan. Ya incluso hay alguien que me dice. No, porque se ha corrido la bola. Que la Zizawa va a empezar a soltar billetes. Y entonces ahora con más frecuencia. Se están incorporando gente que supuestamente la pistola se dispara solas. No, es que sí se disparan solas. A ver, Mario. Nadie está por dinero. Y ahora que ellos, pobrecitos, lo menos que les interese es el dinero. Lo que no quieren es darse un tiro a la una. ¿Tú te imaginas que yo me dejo un tiro a la una? A la edad mía. ¿Y yo que me quiero comprar el rifle? No, oye. Te das un tiro a la una. A mi edad. Incluso te empieza a cambiar el tono de voz. No, no, no. No, no. Te cambia el tono. No, escucha. Te cambia el tono de voz. Entonces después te da por sacarte las cejas. Si te das un tiro a la una. A las dos ya no eres hombre. Fíjate. Mario, yo me quiero comprar el rifle Zizawa que sacaron nueve ahora. Es una bestia el rifle ese. Zizawa también se dispara solo. Bueno, el rifle no sabemos. No, no, no sabemos hasta ahora. Esto sí se dispara solo. No la toques más que se va a disparar. Bueno, ya. Entonces me la llevo. No, espera un momento. Que tú no se termine el video que tú puedes tocar la pistola. Eso no está bien. Eso no está bien. Bueno, eso es... Bueno, definitivamente que eso no está bien. Ese es tu problema. Pero esto es una Zizawa P320 M18. Muy buena. Que sí, pensaba yo, esto sí se dispara solo. No. Mira para eso. Ay, suerte que no tiene bala de mi cargador. Suerte que no tiene bala de mi cargador. Sí, porque eso no se puede hacer. Imagínate tú. No se dispara nada. Bueno. Ustedes dirán, es una sátira. Eso es... No, esto es serio. Este señor que ustedes ven aquí, a partir de hoy, es Glock nada más. ¿Ok? Porque esto... Esto está mal hecho. El ingeniero que hizo esto es un anormal. ¿Ok? No, de verdad, en serio. Esto es un anormal el que diseñó esta pistola. ¿Ok? Y definitivamente que a mí ya no me inspiran confianza. Entonces, ahora esta. Papá, eso es lo máximo. Esto es lo máximo. La Glock 19X. ¿Ok? Y... Por supuesto, la 19X. ¿A ustedes la Glock les paga por hacer promoción? No, no, no. Cállate la boca. No entiendo qué está haciendo. La Glock no nos paga. El problema es que eso... Mira, así es más peligrosa que esta sí, fíjate. Ah, ¿y cómo no un tiro en el directo? No, no, no. ¿Qué no? Bueno, caballeros, ya saben. Este señor, a partir de hoy, es Glock. Se une. Y tuve el honor de poder convencerme de esto. Gracias a esos hermanos, tanto en español como en inglés, que me han traído, me han abierto los ojos, me han traído esa información de seguridad. Me han salvado la vida. Me han salvado la vida. Y me han salvado a Pixi y a Dixi. Y a Magus. Y a Magus. Magus, Pixi y Dixi, me lo han salvado. ¿Ok? Porque cargando esto a la una, de verdad que... Está mal. Así que le doy las gracias, tanto en español como en inglés, toda esa información tan detallada que han brindado en sus canales, del mal diseño de esta pistola. Así que de verdad que le doy las gracias. ¿Qué no? ¿De qué? ¿De qué? Oye, no olvide de pasar. No, serio. Ahora, porque ustedes dirán, eso es broma tuya, tú no vas a cargar una... Créame, créame que voy a cargar globa a partir de ahora. Él va a cargar una globa alante y la Six Sour atrás. Él no deja Six Sour, él no la deja. Coño, la globa a la una y la Six Sour a las cuatro. Oh, peor tú. Imagínate tú, una Six Sour atrás. Sí. Oh, me hace una raya, la raya tría. Oye, no olviden de pasar por Zona de Aventura. Pasen por nuestro canal, se van a divertir bastante. No se van a arrepentir. El hecho de que él tenga ese problema de deficiencia. Porque esto ya... No, yo lo convenzo, yo lo convenzo. Sí, porque esto es deficiencia de aprendizaje. No quiere captar la idea. Lo que él tiene es desinformación. Él no está bien informado. Tienes que ver todos esos canales que hay afuera. Exactamente. Tanto en inglés como en español. Yo confío en la mía. Que te han brindado, te han brindado una información que ni yo conocía. Ajá. Que yo, que supuestamente, que instructor de armas de fuego. ¿Qué armas de fuego? Instructor nunca... Oye, lo que hay es que chequear esos canales que te han brindado esa gran información detallada de la normal. Para imaginar el supuestamente ingeniero que diseñó este tareco. Coño. Algo que quieran agregar. Zona de aventura. Suscríbanse. Búsquenlo. Y búsquenlo y suscríbanse que van a divertirse muchísimo. No, la van a pasar sumamente bien. Yo, con estos locos más juntos. Y de verdad, esta gente le disparan a todo lo que se mueve. Créame. Menos a... Por el cielo los aviones, por la tierra los carros y por el mar los barcos. De ahí en fuera... Todo lo que se mueve, le echan plomo. Y... Carne. Carne. Que se lo comen. Así que amigos, gracias una vez más. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones. Gracias. Bye. 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 Bye.